Hace locura, travesura Son las doce y ella está seteándome Me dice que yo la vaya a ver Que estará solita Y la noto decidida para hacer Hace locura, travesura Una noche llena de placer Y sin tenura, ponte ruda Haré que te sientas mujer Hace locura, travesura Una noche llena de placer Y sin tenura, ponte ruda Haré que te sientas mujer Voy a hacerte mi amor Lento yo te lo daré A ti yo te haré El amor lento Te va a gustar Te va a encantar La noche llena de placer Me dieron las doce y me llamo Esta solita está divuesta para hacérselo Hora perfecta para las curiosidades Oye, y como dice el padre para hacer maldades Vamos allá Mami, tu es la dura Que locura, yo quiero tocarte, hacerte travesura Y una noche llena de placer Me dieron las doce y me llamo Te voy a hacer maldades Hace locura, travesura Una noche llena de placer Y sin ternura, ponte ruda, haré corrupción a la mujer Si, sin duda, te voy a meter más duro para que sientas el placer El cuerpo y el pecho acá andan haciéndote sentir mujer, bebé Voy decidido a hacerte mía, darte, 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 la cosa que tú querías Sin ternura, travesura, mil locuras vamos a hacer En tu cuarto o en el mío nos vamos a amanecer Ponte ruda, mami chula, que esta noche no hay ternura Tu cuerpo me llama, me desea y hasta sudan Así que cierra la puerta, pa' que no se escuche nada Lo que me pida, chica, te lo voy a dar Que paso estoy yo, mami, para hacértelo Se lo llama cuando puedas, que enseguida caigo yo Voy a hacerte mi amor Lento yo te lo daré A ti yo te haré El amor lento Te va a gustar Te va a encantar La noche yo te haré Ana, suelta conmigo Conmigo Que nadie se entere De lo que hay entre tú y yo Voy a quitarte el pantalón Así, 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 así nada más Mami, déjate llevar Ay, lento, oye Suave, lento, baby, hasta el amanecer Hacer locura Hacer locura, travesura Una noche llena de placer Y sin ternura, ponte rura Haré que te sientas, mujer Hacer locura, travesura Una noche llena de placer Y sin ternura, ponte rura Haré que te sientas, mujer Ya sabes que puedes llamarme A cualquier hora Cuando te sientas sola Y ya sabes lo que va Draco White Kronos y Baxter El aire fabricante Y Si más por el momento se reporta Tona El esencial Flow Melody Company ¡Gracias por ver el video!